El Tapón del Darién es un territorio de 5.750 kilómetros cuadrados de inhóspita e inaccesible selva tropical que separa Colombia y Panamá. Atravesarlo supone caminar poco más de 100 kilómetros entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá. Está compuesto por una densa selva tropical, montañas escarpadas, ríos caudalosos y pantanos. La vegetación es exuberante y variada, con una gran biodiversidad de especies de plantas y animales. Centenares de especies de animales e insectos habitan la selva del Darién. Serpientes, alacranes, jaguares, pumas, tigrillos, cerdos salvajes, zorros, perros de monte, arañas de hasta 20 centímetros de tamaño. Este corredor es testigo de un flujo migratorio que atraviesa el continente desde Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica, continuando hasta México con el objetivo final de llegar a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. El Darién se ha tragado en épocas pasadas a conquistadores españoles, exploradores escoceses, migrantes africanos y asiáticos. Cada año, decenas de miles de migrantes provenientes de todo el mundo arriesgan sus vidas en esta peligrosa travesía. En los últimos años, hasta 2021, las personas que cruzaban provenían mayoritariamente de Haití y Cuba. Desde 2022 la mayoría fue de nacionalidad venezolana, el 63,2%, seguida de la ecuatoriana, el 11% sobre el total. En 2023, más de medio millón de personas cruzaron el tapón del Darién. Grupos ilegales se han apoderado del corredor, y cobran entre 600 y 700 dólares por permitir la travesía por él. Hasta hace algunos años se consideraba impensable que los migrantes pudieran cruzar el tapón del Darién en tres o menos días, en lo que era una ruta menos transitada y que exigía hasta una o más de una semana de cruce a pie. Actualmente se escuchan testimonios de migrantes que cruzan el Darién en dos días y medio. Durante esta peligrosa travesía los migrantes han sufrido graves abusos de parte de los guías, incluyendo violencia sexual. Muchos han perdido la vida o han desaparecido durante el cruce, y algunos aún no han sido encontrados. Según el proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones, o IM, en la ruta del Darién, entre enero de 2018 y el 2 de junio de 2023, han muerto al menos 258 personas, de las cuales 41 eran menores. Los viajeros enfrentan una densa zona selvática, donde las condiciones son extremadamente difíciles. Además de los peligros naturales como las picaduras de mosquitos y las mordeduras de serpientes venenosas, muchos fallecen debido a infartos, caídas a pantanos o ríos donde las corrientes arrastran rápidamente los cuerpos. A pesar de estos riesgos, la atención y protección a los migrantes en esta región es insuficiente. Las autoridades de Colombia y Panamá deben abordar esta crisis humanitaria y garantizar la seguridad de quienes atraviesan el tapón del Darién. Luego de cruzar el Darién, para llegar a Estados Unidos desde Panamá, los exhaustos migrantes deben atravesar cinco países más. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Y ya en México, un país muy peligroso, deben contratar a guías ilegales los llamados coyotes, quienes les ofrecen llevarlos por el desierto hacia los Estados Unidos. Nada es seguro en la caminata por el desierto, se han reportado abusos y abandonos a mitad de camino de parte de los coyotes. La estimación del pago al coyote, para cruzar hacia Estados Unidos en el periodo de julio a noviembre de 2022, ascendió a 6.937 dólares. Este monto fue obtenido en la encuesta sobre migración en la frontera norte de México, EMIF Norte, elaborada por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, UPMRIP, de la Secretaría de Gobernación, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en México y el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Más de 4.200 muertes se han documentado en la frontera entre México y los Estados Unidos de América, que es considerada como la frontera terrestre más mortífera del mundo.